disfrutar en este momento. Murga es una palabra que designa muchas cosas a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, pero en la ciudad de Buenos Aires hay una manifestación cultural muy específica, con una estética muy definida, que existe hace más de 100 años, que es la murga. Yo me crié en un barrio muy murguero, nací y crecí en un barrio muy murguero, y hago murga desde que tengo 14, 13, 14 años, así que es algo que para mí forma parte de mi contexto cultural y que para mí es muy importante. ¿Y de qué trata la murga? ¿Cómo la podrías definir para la gente que no sabe o no está familiarizada con la murga? La murga es una expresión, la murga es una parte del carnaval, el carnaval como festividad que está en muchos lugares del mundo, pero que en el Río de la Plata toma la particularidad de estar atravesada como por un formato estético específico, que es en el mes de febrero, y que toma como forma de fiesta popular en la calle, y con este formato murga, que es un formato multiartístico, se canta, se toca percusión, se baila, hay poesías, se recitan poemas, o sea, hay como que es un formato realmente muy multidisciplinario, que el eje central es como la crítica a cuestiones vinculadas a la realidad. Todos los años hay carnaval, así que todos los años cada murga, hay alrededor de 125, 130 murgas en toda la ciudad de Buenos Aires, es con un promedio de unas 100 personas, hay murgas que tienen 450 personas, hay murgas que tienen 100, hay murgas que tienen menos de 100, digo, hay de todos los formatos, pero el eje principal es el armado de un espectáculo que tiene que ver un poco con la crítica en relación a las cuestiones socioeconómicas, o a la realidad, o a lo que cada murga puede construir como un mensaje propio, es algo muy colorido, muy vistoso, la danza es muy vistosa, y bueno, es teatral también, ¿verdad? Como con los vestimentas, los movimientos. Sí, les recomiendo que pongan murga porteña en YouTube y vean así un poquito lo que es, bueno, y es una, así como en México hay son jarocho, y seguramente hay muchas otras expresiones más musicales y más integrales también, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires es eso, y yo hago eso, participo de espacios de agrupaciones murgas hace un tiempo, y bueno, y un poco el proyecto Construye tu propia bomba surge de una pregunta que nos empezamos a hacer en algún momento, que es ¿cuál es el lugar de las mujeres en las expresiones folclóricas del Río de la Plata? Como sabemos, en los últimos años, desde el 2015, un poquito antes hasta ahora, en muchos, bueno, en Argentina en principio, con el movimiento Ni Una Menos, y con muchos movimientos vinculados al feminismo, se empezaron a sensibilizar algunas temáticas, se empezaron a poner sobre la mesa, sobre la agenda de los medios, y sobre la agenda de los debates sociales, cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, y eso abarcó a casi todos los ámbitos, ¿no?, de la vida de las personas. Sí, leía yo que como era un ámbito predominantemente masculino, ¿no?, o sea, los músicos, los que dirigían, en fin, y surge también de ahí, ¿no?, se agarra de la mano con estos movimientos. Sí, en los ambientes murgueros, la mujer entra, si bien las murgas existen desde fines de 1800, las mujeres ingresan en la década del 60, más que nada bailando, haciéndose cargo de las infancias, porque las murgas son multietarias, o sea, hay niños recién nacidos, hasta abuelitos, abuelitos, y bueno, pero con algunos roles más restringidos, ¿sí?, para quienes nos dedicamos a la música de la percusión, como el rol de la percusión muy restringido a la participación masculina, entonces, bueno, un poco detectando la dificultad de las mujeres, y por supuesto de las identidades disidentes, para poder ingresar a esos espacios, entonces, yo tocó el bombo, el bombo con platillo, que es el instrumento central de la morga porteña, es un bombo que tiene como dos platitos arriba, y bueno, también aconsejo que se metan a YouTube a ver de qué se trata eso, y bueno, nos empezamos a encontrar con varias compañeras, que éramos en ese momento muy poquitas las que tocábamos percusión, a preguntarnos qué pasaba, por qué éramos tan poquitas, y con el motor de esa pregunta, con la idea de, bueno, qué está pasando acá, por qué no estamos pudiendo ingresar, por qué somos tan poquitas, por qué de repente hay burgas de 400 personas y cero mujeres en la percusión, qué está pasando, empezamos a armar una red, a entretejer una red, de las que sí tocábamos, y a empezar a pensar, bueno, qué hacemos con esto, como qué acciones se nos ocurren, para de alguna manera empezar a hacer preguntas, a disputar un poco esa rol, a poder generar canales de acceso para quienes tenían ganas de tocar, pero no se sentían habilitadas por los códigos de los espacios murgueros, los códigos folclóricos muchas veces son muy categóricos, entonces resulta a veces muy difícil ponerlos un signo de pregunta, cuestionarlos, entonces a partir de ahí se nos ocurrió como una acción posible, primero nos encontramos, empezamos a debatir entre nosotras y a ver caminos posibles, se nos ocurrió empezar a hacer talleres, entonces quienes teníamos algún conocimiento, porque como sabemos, todas las músicas folclóricas, no sé quién está, seguramente sucederá, no hay espacios muchas veces formales de aprendizaje, uno va, no sé, si uno quiere aprender candombe, va a los ensayos de las cuerdas de candombe y aprende, si uno quiere aprender zamba reggae, va a las escuelas de los zambas y aprende, si uno quiere aprender, no sé, a tocar afrocolombiano, va a los espacios y aprende, pero no hay una academia en donde uno aprenda, y un poco lo que detectamos es que en los espacios de aprendizaje de murga, que son los ensayos de las murgas, el acceso a las mujeres estaba restringido, entonces elegimos abrir espacios, talleres, por fuera de los ensayos de las murgas, solo para mujeres y disidencias, con la esperanza de poder encontrarnos y de ver qué pasaba en otros ambientes, y también diciendo, bueno, éramos tres, cuatro las que estábamos hablando en ese momento, de esas cosas, bueno, capaz esto nos preocupa a nosotras y no le preocupa más nadie, y lo peor que puede pasar es que hagamos una convocatoria, un taller, y que vayamos nosotras tres y toquemos un rato que va a estar súper bien, y no pasó eso, eso pasó. Tuvieron una gran respuesta. Vinieron compañeras de muchísimos lugares, se armaron rondas de muchos, conocimos muchísima gente, de muchas murgas diferentes, todas con la misma problemática, yo quiero aprender a tocar el bombo, pero no encuentro cómo, ni dónde, mi murga no me permiten, soy objeto de burlas, o soy objeto de maltratos, si quiero acceder a este espacio, entonces estuvimos durante dos años dando talleres gratuitos, así abiertos, en espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y eso fue como un crecimiento exponencial, porque empezamos así, en algo muy chiquitito, y empezaron a venir compañeras de muchas murgas, de muchas localidades, algunas muy lejanas, había gente que viajaba una hora para poder llegar a ese taller, gente del mundo del circo, gente de los sindicatos, o de los espacios políticos, que quería aprender, mujeres que querían aprender a tocar, para poder salir en las marchas, bueno, tocando su propia percusión, sin que los varones sean los que lleven adelante la percusión, como para poder generar espacios autónomos, y eso fue como un crecimiento así medio exponencial y largo, y después también lo que empezó a pasar, es que esos talleres empezaron a replicar en otros lugares, con compañeras que quizás tomaban el taller, el taller que habíamos dado nosotras, y después replicaban esos saberes en otros lados, nos empezaron a llamar de otras provincias, bueno, fue una cosa así que fue creciendo de manera muy exponencial, y que fue generando también un espacio de red, porque Murgas, si bien a la Ciudad de Buenos Aires, es como donde han nacido las murgas, pero ahí en Argentina tiene 23 provincias, y hay en casi todas las provincias del país, hoy hay murgas, entonces bueno, también nos permitió conectarnos con compañeras más a nivel nacional, y generar otro tipo de espacios de encuentro, así que para nosotras ha sido una experiencia muy sorprendente también, así de habernos juntado a problematizar esto, y de repente, bueno, que se haya esparcido, y bueno, y en algún momento nos pasó, de ahí el libro y el nombre, Construye tu propia bomba, que los varones nos decían mucho esto de que las mujeres bombistas no existen, a lo sumo hay mujeres que tocan el bombo, entonces nosotras en algún momento decidimos que bueno, que era verdad, que las mujeres bombistas, que nosotras éramos otra cosa, no éramos bombistas, éramos bombas, entonces nos pusimos otro nombre, y con ese nombre empezamos a reconocernos entre nosotras, aunque no nos conociéramos, si había en algún lugar una mujer o disidencia que tocara el bombo con platillo, pasaba inmediatamente a ser bomba, y bueno, y el punto, en Argentina hace ya 38 años se hacen, hay un punto muy importante de encuentro, que es el encuentro de mujeres y disidencias, que se hace una vez por año, las murgueras del país estamos medianamente organizadas, ya hace un tiempito también, entonces bueno, nuestro punto de encuentro más grande es el encuentro de mujeres y disidencias, y ahí en el encuentro de mujeres y disidencias pasan muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que pasa es una marcha que se hace, ese encuentro cambia de ciudad todos los años, todos los años en distintas ciudades, y nos vamos encontrando las murgueras en distintas ciudades, y nos vamos ahí un poco también entretejiendo, reconociendo, y entonces las marchas que están, que organizan, entonces tienen como, qué temáticas, pues es mujeres y disidencias, no sé si quieras como concretizar un poquito más, y sobre cómo marchan, cómo se organizan, cuál es el, digamos, el tema, y cómo, cómo lo, cómo lo van cantando, o cómo lo van exponiendo. Bien, cuando hablo de disidencias, hablo de identidades, que no se auto perciben como mujeres, que pueden ser lesbianas, travestis, trans, no binarias, bueno, que sabemos que las identidades son, tan extensas como lo extenso que es este mundo, entonces, bueno, al principio hablábamos de mujeres, pero después nos dimos cuenta que el término mujeres nos quedaba medio corto, porque después en nuestras rondas aparecían muchas personas que no se identificaban con esa palabra. Quien es lesbiana capaz no se identifica como mujer, se identifica como lesbiana. Entonces, bueno, ahí empezamos a usar el sintagma disidencias, que son estas identidades que no responden a las categorías más binarias, en términos de mujer o varón. Y después las marchas, hay como una agenda feminista en Argentina de marchas, está el 8 de marzo, que es el paro internacional de mujeres, en algunos lugares todavía se conoce como el día de la mujer, pero acá en Argentina lo vivimos como un paro, como un día en donde las mujeres no producen. Y la consigna es que si somos, o sea, si nos van a matar, o sea, si somos presidenciales, que produzcan sin nosotras, ¿no? Así es, aquí también, 8M le decimos, ¿no? 8M total. Después está el 3 de junio, que es el 3J, que es el día en donde se visibiliza la violencia, las violencias en contra de las mujeres, el 24N también, que son dos días vinculados a, bueno, a las violencias, y después está el día de la visibilidad LGTBIQ, más, hay como una agenda, y después está el encuentro de mujeres, que se hace el fin de semana largo de octubre, que va cambiando de fecha, digamos, acá se festeja, se festejaba hace mucho tiempo el día de la raza, un día horrible, que en realidad es como la llegada de Colón a América, como si eso se pudiese festejar de alguna forma, bueno, ese fin de semana largo, ya hace 38, 39 años, se viene haciendo el encuentro de mujeres y, el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, y ahí, bueno, nos encontramos y la marcha es, para nosotros es un punto de encuentro muy hermoso, porque estamos muchas horas juntas, tocando, bailando, cantando, bueno, y cada año pasa, pasa algo diferente, y eso se pasa. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, en estas agendas, todo lo que tiene que ver con la música y los cantos, tienen específicos para cada uno de ellos, o es como, supongo que hay distinciones, ¿no?, entre una marcha y otra, y entonces habrá, cantos diferentes. En realidad tenemos, para el bloque, como somos, en el último, no sé, pienso, en el último encuentro de mujeres, que fue, ¿en dónde estuvimos? Ya se me mezclan a mí, porque ya son muchos años que voy, no sé, por ejemplo, en La Plata éramos como 600, somos un montón, entonces hay cosas que son posibles de coordinar, y cosas que no, que forman parte de los folclores que ya se vienen construyendo año a año, entonces hay como un cancionero, con canciones, con letras, que están vinculadas más que nada a las violencias, a visibilizar algunas cosas, también algunas son muy picarescas, y de lo lindo que es estar juntas, y de eso, y también hay algo que pasa sin texto, que pasa a nivel musical, que es que estamos todas tocando, y van pasando cosas, ¿no? Como tocamos muchas horas, entonces de repente a alguien se le ocurre algo nuevo, y capaz somos 50 personas tocando, y es tipo, ¡todos con ella! Ok. O juegos que van apareciendo, y de repente en una marcha apareció un juego, de que todas chocábamos los platos de una determinada manera, y jugamos mucho rato a eso, y a la marcha siguiente alguien se acuerda de ese juego, y lo vuelve a traer, entonces bueno, hay algo también de lo que va apareciendo espontáneamente, y que va reproduciéndose, y va quedando, no como bueno, esto lo hicimos en la marcha pasada, y estuvo re bueno, yo estuve, yo no estuve, pero lo escucho, y de repente me sumo, o yo estuve y me acuerdo de vos que estuviste, y nos miramos y decimos, ¡ay, hagamos esto! Así que hay algo como de un, medio como una especie de memoria popular, que va quedando, hay algunas canciones, y también hay toques, hay toques que han quedado así, desde estos años, de estos últimos años, que se han como construido, así, de esta manera, súper espontánea, y de jugar, y de compartir. Y leía yo en tu libro, que luego te vamos a pedir permiso, para difundirlo, tal vez pegarlo en Facebook, ¿te parecería? Sí. Para que lo tuvieran. Aclarar, nos pasó que vimos muchos talleres, y en algún momento nos empezaron a llamar, el proyecto lo llevo adelante yo, Flor Vázquez, o Flor Rúa, que a veces en algunos lugares me conocen como Flor Rúa, Suya Inieva, y Julia Bruce, y nos empezaron a llamar como a dar talleres, y nos empezamos a sentir en un lugar de referencia, que no teníamos ganas de ocupar. Como bueno, no, esto lo hacemos nosotras, pero en realidad no es nuestro, es de todos. Entonces, seguimos en pandemia, cuando ya no nos pudimos encontrar, que fue un momento muy difícil, bueno, fue un momento muy difícil, punto. Sí, punto mundial. Mundial. Pero bueno, para nosotras que la música que hacemos es muy callejera, es muy colectiva, fue un momento de mucha soledad, de no poder encontrarnos, entonces ahí justo armamos el proyecto del libro, que fue no un libro, sino un recursero. Como bueno, si vos querés hacer tu taller de bombas, no hace falta que llames a alguien con saber calificado. Nosotras pasamos la información que tenemos, y cada quien en su lugar, se arma su propio taller. Entonces, por eso de ahí el nombre, construye tu propia bomba, no hace falta de nadie, hace falta de que tengas ganas, y de que te juntes con tus compañeras, a querer hacer algo. Y bueno, lo que hicimos en ese libro fue juntar todas las planificaciones, explicar con qué lógica planificábamos, y poner todo, hay como cuarenta y tantos, casi cincuenta ejercicios, y propuestas lúdicas para hacer, y todas tienen como una especie de cosa escrita, y no puede ir a un video, en donde si uno no sabe leer música, no hace falta, sino que hay alguna de nosotras tres, en ese video, explicando muy despacito, cómo tocar ese ejercicio, para que, si tenés ganas de hacer un taller, y tenés ganas de llevarlo ahí, lo puedas llevar, y esa información no es de nadie. Por eso el libro, es de circulación gratuita, libre para cual. es de todos, ¿no? Es ya de, de quien lo quiera tomar, y quien quiera construir también, co-crear, con eso que ya está, que ha sido una co-creación, ¿no? Desde, ¿desde cuándo? Leía yo, ¿cómo? Desde el 2013, esto? El primer taller de bombas, lo armó una compañera, Rosita Ardilla, en el 2013, y después nosotras, llevamos, en el 2017 hicimos algunas acciones, y en el 2018, armamos los primeros talleres, ya semanales, nos encontrábamos dos horas, una vez por semana, en una plaza pública, de Buenos Aires, con mucho calor, o con mucho frío, ha habido días así de llover, y encontrarnos igual, frío, bajo cero, y encontrarnos igual, y mucha militancia, de encontrarnos de todas formas, porque, el hecho de juntarnos a tocar, para nosotros era como fundamental, bueno, eso. Sí, como, como es lo que junta, es lo que lleva, ¿no? Perdón, es que se trabó un poquito, no te escuché lo último que dijiste. No, eso de, de que lo, el eje estaba en poder encontrarnos. Encontrarse y hacer música juntas, ¿no? Pues ha sido un recorrido enorme, y me imagino la gran sorpresa, como decías hace ratito, que de, algo que empieza, como chico, de repente empieza a ser exponencial, en donde, cuestionaron, pero también, le atinaron, creo, que a, la necesidad profunda, de, mujeres, y disidencias, ¿no? O sea, de, de, todas estas personas, que tienen estas inquietudes, para hacer esto, para expresarse, de estas maneras, ¿no? Sí, que también hay algo ahí, que para mí, es medio nodal, o yo por lo menos, ahora, después de las experiencias, lo siento más así, que era una necesidad nuestra, o sea, tan nuestra, como de las otras, que a veces uno, en los espacios de salud, digo, más musico-herapéutico, uno diseña intervenciones, en función de la necesidad de los otros, y como esta cosa muy, a veces divorciada, del proceso de otro, ¿no? Y en este punto, la necesidad, era de todas las personas, que estábamos ahí, digo, mía, concretamente, de, de poder, ocupar el lugar, que estaba ocupando, sin sentirme tan sola, o tan, en un lugar tan adverso, o de tanta, tanta, bueno, me tengo que parar, para ocupar este lugar, y qué sé yo, y necesitar sentirme, parte de una red, también, como, hizo como un alivio, y que, yo, y esto ya, desde la perspectiva, de la musicoterapia comunitaria, ¿no? Uno ingresa en un proceso, con otros, de transformación, también dispuesta, a transformarse una misma. Claro. Hay algo ahí, de mi, de mi, de mi necesidad, que también se pone en juego, en algo de lo que está pasando, en otras. Después, yo tengo la responsabilidad, y tengo la llave en la mano, de abrir el espacio, de disposición, cosas, de llevar propuestas, pero al mismo tiempo, también hay, yo me pongo en juego, para transformarme, con el proceso de los otros. Sí, creo que esa es una característica, de, la musicoterapia, ¿no? No importa, dónde la apliques, hay como, un ponerse ahí, un ponerse en juego, como dices tú. Y bueno, no sé si quisieras, hablar un poquito de, uno, para la gente, que nos está escuchando, y no está muy familiarizado, con lo que es, la musicoterapia comunitaria, ¿no? Tal vez hablar un poquito, de esto. Y, una vez, como, definido esto, como ver, cuáles son las reflexiones, entonces, que puedes sacar, ¿no? de todo este proceso, desde, la musicoterapia comunitaria. Bueno, hay, yo creo que, bueno, como cualquier espacio, de, 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 de desarrollo, en la salud, hay muchas maneras, diversas, de pensarse, ¿no? En, en el hacer. Yo creo que la, la propuesta de la salud comunitaria, la idea de la salud comunitaria, tiene que ver, con, con generar espacios, de transformación, en función también, de las, voluntades, y de las perspectivas, de las personas, que habitan esos espacios, ¿no? O sea, yo, he renunciado ya, a la idea de diagnóstico, he renunciado a la idea de, de planificación solitaria, yo me declaro ignorante del proceso del otro, el que sabe del proceso es el otro, entonces yo lo que hago es, disponer de saber técnico, yo obviamente estoy formada, me continúo formando, todos nos continuamos formando, y tengo a disposición, y tengo a disposición el saber técnico, en función de, lo que el otro perciba, como una dificultad, lo que el otro perciba, como una fortaleza, lo que el otro perciba, como una necesidad de desarrollo, de transformación, y, la perspectiva de la salud comunitaria, está basada un poco en eso, yo pongo este saber, en función de las necesidades del otro, y el otro es protagonista, de su propio proceso de salud, yo no soy una persona, que está acá, desde un lugar de, saber absoluto, diagnosticando lo que le pasa al otro, o, armando una dirección de, de, una dirección de una terapia, sin participación del otro, aquellas cuestiones que podamos detectar, como dificultades, y las fortalezas que tengamos, para sortear esas dificultades, se construyen en diálogo con el otro, y, aquellas estrategias que pongamos en juego, para poder desarrollar un camino posible, de transformación, también en diálogo con el otro, armamos una planificación, que sea participativa, pensamos en estrategias en conjunto, pensamos a la otra persona, también como parte de un ecosistema, que está en, vínculo, interrelación, con un montón de variables, de su, digo, no es una persona, que está flotando sola, en el éter, cuyo contexto no tomo en cuenta, y ahí me parece que hay un lugar, de construcción del eje, del posicionamiento profesional, como muy diferente, que no es, yo, como persona de saber, llevo adelante, esto de tal o de cual manera, y voy disponiendo del otro, en función de una metodología propuesta, sino que, yo, como persona de saber, pongo esta técnica de exposición, de lo que el otro quiera, o pueda transformar, ahí, para mí, están como, como, como algunas claves, fundamentales, para construir, un posicionamiento, ¿no? en términos de salud, y que eso tiene que ver, con cómo definimos salud, con cómo definimos, el rol profesional, esto obviamente, sin denostar, cualquier otro posicionamiento, o sea, esto, sabiendo, es de la elección, la percepción propia, y bueno, pensándolo como paradigmas, ¿no? no solamente una construcción metodológica, una propuesta de abordaje, sino que es, como yo entiendo, que se construye el proceso de acompañar, digo, cómo se construye el lugar de acompañar un proceso de salud, ¿no? Este lugar, el lugar de testigo, el lugar de coadyuvante, ¿no? Yo estoy acá en colaboración con vos, intentando ver qué podemos construir juntos para este proceso, y ahí aparece algo en relación al poder, a la distribución del poder, una distribución un poco más democrática del poder, porque los lugares de construcción de los procesos de salud, no siempre tienen esas relaciones de poder, muchas veces, digo, esto nos ha pasado a todos, vamos a una consulta en cualquier disciplina de salud, nos dan una receta, no entendemos nada, ¿qué dicen? Nos dicen, tenés que hacer esto, esto, no entendemos nada, ¿qué tiene que ver con nuestro proceso? Estamos totalmente despojados de decisión, en lo que sucede, de entendimiento, de comprensión, entonces, bueno, como un poco la idea de la salud comunitaria, es pensar que las personas, devengan en protagonistas de su propio proceso de salud, que son ellas las que saben, somos los únicos nosotros que sabemos qué nos hace bien y qué nos hace mal, y eso es un aprendizaje que tenemos que hacer, digo, también hay algo del conocimiento, de saber qué nos hace bien y qué nos hace mal, aprendizajes a los que tenemos que llegar, y bueno, digo, esto podría hablar años, ¿de eso? Pues eso es en general, ¿no? Pero ahí en relación a las bombas, a... En relación a esto, mira Karen, tengo una anécdota, vos sabés que yo hice, cuando hicimos este proyecto, el libro, qué sé yo, yo estaba terminando una carrera y lo presenté como tesis, esto, y una de las jurados de la tesis me decía, bueno, pero ustedes acá no están diciéndole a la... no están estableciendo una metodología cerrada de acción para que la gente la pueda llevar adelante, y en ese momento decía, claro, y eso para mí está bien, para esa jurada, esa jurada me lo traía como una corrección, como no, esto está mal, hay que decirle a la gente como tiene que hacer esto, y yo decía, no, 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 para mí esto está bien, porque nosotras, de lo que podemos hablar es de nuestra propia experiencia, pero la experiencia de otros es única, y cada quien tiene que delimitar su propia posibilidad y también su propia dirección, ¿no? En esto de, bueno, nos juntamos con este grupo, en esta plaza, estas 15 personas que somos, con estas 15 necesidades, y con estas 15 personas delimitamos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y la primera pregunta era, bueno, ¿qué tienen ganas de hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Las? Con personas que nunca habido, porque pasaba siempre que en todos los talleres venía una que nunca había venido, siempre había una que era la primera vez, no, me dijeron de acá que estaba, que me tocaban el bombo, yo soy de tal mugre, quería venir, bueno, ¿y qué tenés ganas de hacer? ¿No? Y a partir de ahí se inaugura, se instaura la figura de sujeto deseante. Yo no vengo acá a decirte lo que tenés que hacer. ¿No? Venís acá y jugamos entonces, jugamos también con tu propio deseo, ¿no? ¿Cómo qué necesitas? Sí, o sea, tú llegas con una propuesta, porque finalmente esto surge de una necesidad tuya y de varias otras personas, ¿no? Y hay una propuesta lanzada, y toca necesidades de otras personas, y estas personas entonces van y buscan, y ahí a lo mejor se redirecciona algo, o se sigue en la misma dirección, ¿no? Y ahí se va co-creando, co-construyendo, digamos. Sí. Y entonces, ¿qué pasó con tu tesis? ¿Por qué? No, esta defensa fue muy difícil. Sí, me imagino. Hubo que sacar mucha teoría, nombrar a muchas personas que habían escrito libros muy importantes, pero sí, pasa eso, que estamos muy acostumbrados a, o siento yo, ¿no? Que muchas veces en las disciplinas de la salud estamos acostumbrados a poner como, los caminos metodológicos como en un altar, ¿no? En un lugar sacro, ¿no? Incuestionable. Y bueno, eso es una técnica, la verdad, son conocimientos, saberes que tenemos a disposición de los procesos de los otros que son únicos, únicos. no entran adentro de ninguna sistematización, entonces ahí hay, que digo, es más trabajo y lleva más tiempo. Esto sí es concreto. Claro, claro. Pero también, también, escucha al otro, porque cuando hay lineamientos, y esos lineamientos se vuelven rígidos, aunque pueda tener, pues, algún asunto que ayude, también en algún punto deja de escuchar al otro, ¿no? Sí, sí, y también, mi sensación es que, el lugar del déficit toma un lugar central, ¿no? Como bueno, esto de, bueno, musicoterapia y, autismo, sordera, no sé, no sé, psicosis, como pone el eje en, lo que no, y un poco, digo, pone el eje en el obstáculo, ¿no? Y después está, está todo el otro universo que es lo que queremos transformar. ¿Qué es lo que uno, o sea, digo, más allá de cuál sea tu condición de base, no, digo, más allá y más acá, obvio, sin eludir, sin pasar por arriba de cuáles son las condiciones de base con las que trabajamos, pero, más allá y más acá de esa condición, ¿qué es lo que querés, qué es lo que podés transformar hoy? ¿Qué es lo que podés visualizar como un posible, proceso de transformación? Y a mí me gustaría que pase esto, bueno, perfecto, entonces vamos a elaborar una estrategia que vos puedas y que yo pueda acompañar también, ¿no? Claro, desde los recursos, ¿no? Desde lo que sí hay, desde lo que está a disposición para trabajar hacia alguna dirección. Sí, y algo que a mí me parece muy hermoso, que es que en ese proceso, en donde, en donde, de forma dialógica, uno va comprendiendo cuál es el camino, cuál es la dirección de, lo que en psicoanálisis se dice la dirección de la cura, ¿verdad? No, ese lugar, en ese camino, se va construyendo, también, una transformación en la que entra todo el mundo, yo también me transformo en ese proceso. Claro. O sea, no solamente el otro. No, claro, lo que decías, ¿no? Es, forzosamente estamos implicados en este camino, porque es un caminar con el otro, y ese caminar, esta visión de yo te doy a ti, y tú a mí no me das, ¿no? Porque yo estoy dándote, es, pues está muy lejos de este intercambio humano, de cuando hay, ¿no? Te escucho, tienes camino contigo, pues ese caminar también se vuelve mío, de alguna manera, ¿no? Sí, obviamente que siempre con un grado de responsabilidad, siempre está la ética ahí como un amigo que nos está acompañando, y con el grado de responsabilidad que sabemos a la hora de pensar en cómo, en cómo, ¿no? En cómo acompañamos a un otro, digo, no es de cualquier manera, ni es de, o sea, digo, es con una dirección. Pero sí ahí, esa dimensión que se abre, que a mí por lo menos me hace sentido, yo, en la formación que tuve de grado, fue como muy desde clínica, y después empecé a encontrarme con estas otras construcciones, en relación a la idea de salud, que no son nuevas, digo, son construcciones que llevan un montón de años ya, pero que, bueno, que un poco disputan sentido, frente a estas construcciones más hegemónicas, y que a mí, por lo menos en mi práctica, me empezaron a hacer cada vez más sentido, y también me permitieron como, enlazar otras prácticas que yo tenía, que quizás no estaban dentro como del ámbito formal, de las prácticas de salud, y también entenderlas como musicoterapéuticas, ¿no? Esta práctica, por más que no esté adentro de un centro de salud, con obras sociales, y o como yo, adentro del hospital como estoy ahora, bueno, son prácticas que también están adentro de este universo, porque, porque están atravesadas por estas lógicas, ¿no? Entonces, sí están adentro de este universo, y no dejamos de pensar la salud como una materia que solamente sucede en el hospital, no solo la salud es, el proceso de salud es el proceso de la vida, punto. Así es. Y todo lo que tenga que ver con ese proceso, nos convoca. Nosotros como musicoterapeutas tenemos la posibilidad de poner el sonido, pero más que nada poner la escucha que tenemos. Ahí está un poco el, así, mis sensaciones que ahí está el kit de la cuestión, el tipo, la escucha que tenemos para poner. La escucha, la presencia, los conocimientos, como decías, todos los recursos, y los recursos del otro, ¿no? O de los otros, para poder transformar, para poder crear, para poder caminar, ¿no? Y, y Flor, me llamó la atención que también en el texto había como, bueno, las murgas, las murgueras y las murgueres. Entonces, no sé qué quieras, si quieres comentar algo de esto. Sí. Bueno, en los últimos años nos pasó, por lo menos, adentro del, de los espacios más regionales, o en el espacio nacional, existe un, 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 digamos, un espacio de encuentro regional de murgas, que, que está dividido con, en, en distintas regiones en el país, y después hay un movimiento nacional de murgas, que, está como coordinado con distintos representantes de esas regiones. en esos debates, eh, al principio hablábamos, en, en, en ese momento, como que, como te contaba antes, 2015, 2016, después de, como esta, del, por lo menos acá en Argentina, el movimiento Ni Una Menos, que sé que después, digamos, tuvo sus correlatos en otros países. Claro, sí. Eh, hablábamos de mujeres, y después nos empezamos a encontrar también con otras personas que habitaban las murgas, que no se, no se sentían identificadas con, como con esa, con ese sintagma. Entonces, ahí entonces empezamos a hablar no solo de murgueras, sino de murgueres, pensando en esa E, en ese cambio de A por E, eh, que incluya a todas las identidades, eh, como te contaba, travestis, trans, lesbianas, no binarias, que en ese murgueras, en ese canto, nosotros teníamos unos cantos ahí, que decíamos murgueras, feministas, y qué sé yo, eh, que pasó en algunas asambleas que se acercaron compañeros, dicen, che, yo no me siento identificada con esto, no me siento identificada con esto, y me gustaría sentirme. Y bueno, y la verdad que lo que está, todas las acciones que estábamos haciendo, tenían que ver justamente con poder habitar espacios cada vez más cuidados, cada vez más libres, entonces, nos pasó como de decir, ah, no nos dimos cuenta, de esto, mira. Entonces, che, re, la verdad que tenemos que cambiar, en lugar de ser, tipo, murgueras, independientes de Buenos Aires, o murgueras independientes de la Argentina, bueno, no, no somos murgueras, nada más. Hay murgueras, hay murgueres, hay personas travestis, trans, no binarias, entonces, bueno, algo que, una palabra, en donde todas las identidades puedan sentirse incluidas, y nos pudimos dar ese debate, y eso en el libro está, porque no es, o sea, no es que, che, o sea, no es que nacimos con todos los debates resueltos, ¿no? Como un poco para decir, che, no venimos con todos los, o sea, también en el medio dijimos, ay, nos equivocamos, esto no estuvo tan bueno, ¿no? Y visibilizarlo también en el libro, porque, si no, nos parecía como poco honesto. Claro. Y también pasa que muchas personas del mundo, no sé, de los distintos universos dicen, no, bueno, yo trabajo con mujeres, y no, las mujeres, o la mujer, que ahí es también otro debate que nos hemos dado, como el concepto de la mujer, como si fuese una, unívoca, y de repente que venga alguien a decirnos, che, a mí no me representa eso. Sí. Y decir, mirá, qué interesante esto que está trayendo, y cómo nos hace pensar. Entonces, como la idea fue que en el libro también se hubiese reflejado ese arco de pensamiento, y cómo nos fue también impactando los debates que nos fuimos dando hacia adentro del movimiento. Y justo eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Cuando lo leí, porque, justo uno va creando, ustedes fueron creando, y de repente, como dices, cuando llega alguien y dice, oye, pero eso a mí no me representa, y entonces, uno, hay como esta facilidad de acercarse y decir, yo quiero, pero esto no me representa. Eso ya, para empezar, ya es un gran paso, ¿no? De comunicación. Segundo gran paso de comunicación es, te escucho, y entonces soy capaz, ¿no? De cuestionar lo que ya establecí, o lo que ya, ya me funcionó, y entonces lo cambio, y lo cambio para incluir, para expandir, ¿no? Igual que el movimiento empezó, como nos contaste, chiquito, y de repente se hace enorme, se hace exponencial, y cada vez hay más inclusión, y esa es la gran maravilla, de poder dialogar, dialogar, y poder marchar, y cuestionar, pero en la paz, o sea, aunque pueda sonar un poco contradictorio, porque una marcha es un poco de, ¿no? Rebelde, contra, pero, pero hay, se da, también se dan, este, estos espacios de escucha, y de ampliación, y de paz, en donde hay. Sí, a mí me parece importante decir, que esto no es sin conflicto, como que, si uno quiere transitar, digo, si uno quiere transitar estos procesos, hay un poco que poder bancarse el conflicto, y hay algo también de la flexibilidad, ¿no? de poder, porque si no, hay un lugar que para mí es horrible, y muy pesado, de, de, de tener todo resuelto, pesadísimo, nadie tiene todo resuelto, la verdad, entonces, el lugar este, de, de, de poder estar, como no, al, como a la escucha, y, y pudiendo mover, lo que haya que mover, porque el objetivo en realidad es un poco más grande, y es, que todas, todos podemos, podamos estar adentro, ¿no? Claro. De un lugar que nos contenga, que nos haga sentir bien, que, que podamos sentirnos como, con mayor o menor conflicto, con mayor o menor, digo, con, un grado de heterogeneidad más, heterogeneidad más bajo, podamos estar ahí un poco adentro, ahí es clave, como la posibilidad de hacer acuerdos, de tolerar, como, digo, de poder, eh, estar dispuesto a eso, a, a no cristalizar ninguna variable, a, 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 como a, a estar atento, porque en esto, digo, es muy fácil también decir, bueno, esto, como decías vos, Karen, recién, esto funcionó, bueno, equipo ganador queda en cancha, exacto, y a para que le movemos, ¿no? y resulta que sí, es que el mundo se mueve todo el tiempo, así es, así es, el mundo se mueve todo el tiempo, y pensar que no se mueve, nos deja en un lugar muy complejo, así es, entonces, digo, tener esa información, encima, saber que el mundo se mueve todo el tiempo, y tener, por más que, digo, tiene costo moverse, no es que no tiene costo, es costoso moverse, pero decir, bueno, pago ese costo, porque sé que moverme, también me mantiene, en un lugar en relación al mundo, me pone en un lugar también de, de poder estar con otros, que es lo que no, digo, con este contexto tan, claro, el mundo, hoy, por hoy, es un lugar muy raro, ya lo sabemos, muy extraño, muy extraño, bueno, si esto me mantiene, con otros, que me sostiene, que me nutre, que me permite sentirme identificada, digo, como todo eso, que para mí, es todo ganancia, y el costo que pago, por moverme, es muy bajito, en relación, a lo que, a lo que recibo, también, no, entonces, ahí hay, digo, en el mundo de, digo, en esto, en esta experiencia puntual, que estamos relatando, pero yo siento que también, es para la vida, no, en esto, en todos los espacios, estamos, y la verdad, que las cosas se mueven todo el tiempo, en los vínculos, las cosas se mueven todo el tiempo, en los espacios de trabajo, las cosas se mueven todo el tiempo, en las organizaciones, las cosas se mueven todo el tiempo, y un poco, poder hacer una lectura de eso, y poder también, tener la capacidad de flexibilizarse, y moverse, con aquellas cosas, que necesitan ser movidas, también, digo, ahí hay algo, para mí, que pasa a ser como, salud génico, ¿no? Sí, tiene que ver con, yo creo, como tú dices, la flexibilidad, pero también la honestidad, la congruencia, el soltar, ¿no? la máscara de, esto ya está, esto ya le atinamos, ¿no? Y es como, ¿no? Desde esta humildad, o desde esta flexibilidad, desde esta congruencia, desde esta autenticidad. Bueno, pues, Flor, hemos llegado al final de esta, entrevista, charla filosófica, charla, entrevista, llamada, construye tu propia bomba, se me hace interesantísimo, y bueno, realmente, en nombre de la AME, te damos las gracias, y por tu tiempo, por tu dedicación, por tu gran trabajo, y esperamos que la puerta esté abierta, para otras, porque yo sé que tienes otros proyectos, ¿no? Cuando, cuando estuvimos platicando, acerca del proyecto, me decías, pero es que hay varios, entonces, ya tocará tiempo, para volver a platicar, a charlar, sobre tus nuevos proyectos, y bueno, no sé si por ahí está el reconocimiento, la AME te hace un reconocimiento, por la participación, este, entonces dice, la Asociación de Musicoterapeutas, otorga el reconocimiento, a Florencia Vázquez, por su valiosa participación, en esta entrevista, y bueno, lo firma Juan Carlos, licenciado Juan Carlos Camarena López, que es el presidente del AME, y el licenciado Pedro Daniel Torres, que es el secretario, te lo hacemos llegar ahorita, en cuanto acabe esta, esta sesión, y eso es muy importante decir, como que a mí me parece muy valioso, que estén pudiendo activar la asociación, con lo, con esto que decimos, con lo que cuesta, poner el cuerpo, el trabajo, es muchísimo trabajo llevar adelante esto, en vivo, y también a quienes verán esta entrevista más tarde, y bueno, sigan por favor, las redes sociales de la AME, en Facebook, en Instagram, y sobre todo, háganse miembros, de la asociación, para que reciban los beneficios, mi nombre es Karen Weber Penink, y pues, hasta pronto, y muchísimas gracias, por tu participación, Flor, hasta luego. Gracias. Hasta luego.